el excontralor Felipe Córdoba. Sin embargo, vámonos a hablar del agua en Bogotá, porque en este programa le hemos hecho seguimiento al tema de las causas que han provocado el racionamiento de agua en la capital, porque una de ellas, sin lugar a duda, es el fenómeno del niño. Ya sabemos que eso es lo que estamos enfrentando en estos momentos, pero la otra es la falta de infraestructura que tiene la ciudad para poder almacenar agua para momentos como este, como el fenómeno del niño. Y por eso hemos venido hablando con gente que conoce del acueducto o gente que ha estado al frente de esa empresa, de la empresa de agua de Bogotá. Diego Bravo fue gerente del acueducto durante la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro y está con nosotros en la línea. Exgerente Bravo, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Doctor Bravo, nosotros en medio de estas averiguaciones sobre las causas del racionamiento de agua en Bogotá hemos llegado a que evidentemente el fenómeno del niño es una de ellas, pero que también la falta de infraestructura para almacenar agua y hay una un común denominador entre toda la gente con la que hemos podido llegar a hablar y es que el hecho de que no exista chingaza dos o que no se haya podido hacer ese proyecto, pues hace que no tengamos una mayor capacidad de almacenamiento para los momentos en donde tenemos un fenómeno del niño como este. Cuando usted estaba en el acueducto como gerente en la época de la administración del hoy presidente Gustavo Petro, ¿qué pasó con ese proyecto? Bueno, mire, pues yo lamento que las personas que haya entrevistado, que haya consultado, coincida de esa manera con esa tesis para que tenga usted ese común denominador. Pero el proyecto de chingaza dos se descartó hace mucho tiempo y no fue retomado ni siquiera por quienes lo habían promovido, como por ejemplo el exalcalde Peñalosa, no lo impulsó en su administración, él que es amigo de las grandes obras. Y así ha sido, entre otras razones, porque no hay nada menos imaginativo que destruir el páramo de donde viene el agua, para traer más agua. Eso, pues, es muy largo entrar en la explicación de las razones que llevaron hasta allá, pero pues este es un modelo que ha sido bastante insostenible de ciudad. Nosotros excedimos la capacidad de soporte del propio territorio, la propia cuenca hace tiempo y por eso estamos importando agua de otra cuenca que además genera un desbalance en la cuenca del Orinoco. Pero aparte de que hay razones ambientales muy poderosas para no intervenir los páramos, no intervenir más este páramo, pues también hay una consecuencia prevista en el horizonte para el aumento de las temperaturas que va a reducir la oferta de agua de ese origen. Doctor Bravo, discúlpeme, yo lo interrumpo porque usted dice que pues le parece muy extraño que la gente que hayamos consultado coincida en que hacer chingas a dos sería importante para poder tener el suministro o por lo menos el almacenamiento del agua que se necesita en la ciudad cuando tengamos situaciones como la actual, que es el fenómeno del niño. Y usted dice, Enrique Peñalosa, que le encantan las grandes obras, ni siquiera lo promovió. Ayer hablamos con el gerente del acueducto de la administración de Claudia López, quien hizo el empalme con la administración de Carlos Fernando Galán y nos mencionaba que dejaron un estudio hecho para ver cuál sería la mejor forma para lograr tener el suministro de agua suficiente para la demanda que hoy tiene Bogotá, porque ha venido creciendo, porque acá se ha venido a venir. Más gente se ha venido a vivir acá porque tenemos más bogotanos, etcétera, etcétera. Y lo que nos dice es que ese estudio que le entregaron a Carlos Fernando Galán es que lo lo ideal es hacer chingaza dos. No, 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 no. Ni siquiera Ingetec que hizo el estudio original. Cuando yo llegué a la cara hace 30 años, caramba, cómo pasa el tiempo. La la había mucha agitación en torno de la ampliación de la oferta que tenía en la mira dos dos fuentes chingaza para la siguiente chingaza, que son varios, no solo dos y sumo paz. Lo que se estimaba entonces era que para el año dos mil cuatro tendríamos un consumo de más o menos veinticinco metros cúbicos de agua por segundo. Pues eso, esos pronósticos no se dieron. Lo cierto es que hoy no llegamos a los diecisiete metros cúbicos por segundo y lo que hay es lo contrario. Puede haberse presentado un fenómeno ocasional. No entiendo por qué. No conozco los datos. He oído a la gerente decir que creció de manera muy sospechosa o muy sorprendente. Mejor es la demanda en medio metro por segundo. Pero lo cierto es que nos hemos mantenido y más bien la tendencia es a bajar la demanda. Esa es la tendencia. El crecimiento de la población ya está en niveles de cero y va a comenzar a crecer por debajo de cero. Esta ciudad además re expulsa. Es un hecho bastante insostenible a dos mil seiscientos metros de altitud, a mil kilómetros de las costas, franqueando tres cordilleras. Pues realmente no somos los más competitivos. La huella de carbono de nuestro desarrollo es muy fuerte, es muy impactante y pues obviamente se están buscando otros polos de desarrollo. Infortunadamente no hay una política de asentamientos humanos y de población adecuada que le ordenó la ley noventa y nueve hace también treinta años al Ministerio de Ambiente y esta es la hora en la que esa política no se ha producido. Pero yo yo quiero decirle también que no tenemos ese problema de infraestructura. A mí me parece que lo que ha ocurrido es un problema de gerencia y de administración. Yo no puedo comprender cómo hemos llegado a estos niveles de enchusa y San Rafael sin que se hubiera advertido. Y ahora que usted habla de gerente saliente, vi el informe que se dejó ahora en enero de este año del cuatrenio y no hay ninguna alarma, absolutamente ninguna. Al contrario, hay una insistente propuesta de expansión de acueducto regional, lo cual me parece que no es responsable desde hace tiempos, aun cuando no es tanto el consumo por por ello, pues de un metro, un metro y medio, pues no se trata de andar distribuyendo agua a la topa tolondra y produciendo además lo que se ha producido, la destrucción de un ecosistema tan importante, tan valioso como el de la sabana de Bogotá. Es como si estuvieran al frente de una gasolinera. Es increíble. Pero cuando justamente cuando se había producido la ley de ahorro y o suficiente de agua que llaman ley Alegría, porque Alegría Fonseca fue su suponente, pues en Bogotá llegó un gerente en el año 98, una gerente que lo que hacía era promover el consumo del agua, que consumiéramos más. Es más, no sé si ustedes recuerdan que pusieron en los parques, esos muy bonitos parques, dispensadores de agua para su mascota. Nos invitaban a que embotelláramos y consumiéramos el agua pues para competir con las aguas embotelladas. Y yo creo que también hay que ser un poquito más recatados. Aquí estamos próximos a terminar obras muy costosas para llevarle agua a Anapoima. Miren, la precipitación en la cuenca del Tequendama es el doble de la precipitación en esta cuenca. Pero pareciera que pues las gentes con buena capacidad que van a tener allá sus casas de recreo, pues quieren tener en la misma agua que tienen en Bogotá, tener en Anapoima. Yo creo que ese tipo de cosas hay que ponerlas en cintura. Pero lo que identificó el último estudio de IGTEC, para ir más bien al tema de la infraestructura, era que había que hacer adecuaciones en la capacidad de conducción y en la capacidad de tratamiento. De todas las alternativas, la menos aconsejable de todas es la de Chingaza 2 y desde luego la de Sumapaz Alto, porque se puede pensar en Sumapaz Medio que es de todas maneras cuenca del río Bogotá. Pero doctor Bravo, usted discúlpeme la interrupción. Usted dice algo que aquí también nos hemos preguntado sin ser expertos ni mucho menos, y es cómo esta situación no se había advertido. Y por eso estamos tratando de entender pues a quién le cabe la responsabilidad de no haber advertido esta situación. Porque si resulta que en marzo no llovió lo suficiente y eso es lo que hace que tengamos racionamiento, pues el sistema nuestro sería muy débil, porque un mes no llueva y que estemos en racionamiento y que solo haya un imprevisto al que no podamos resolver, pues hace entonces que nos asustemos mucho más los bogotanos de la debilidad del sistema del acueducto. Es decir, porque pensamos que iba a llover en marzo y no llovió, entonces ya no se nos vino el racionamiento. Uno dice oiga, no hay cabida a que tengamos algún tipo de contingencia. ¿Por qué razón si a los gerentes del acueducto les llega todos los días a su escritorio el nivel de los embalses pudo haber pasado que no hubiese una alerta de lo que iba a suceder este año en Bogotá? Me parece excelente pregunta. Yo tampoco he encontrado respuesta, Camila. No entiendo. Es absolutamente inexplicable que se hayan desaparecido 200 millones de metros cúbicos de un momento a otro. Eso es absolutamente incomprensible. Yo creo que hay un problema de administración de injerencia. Hay problemas de infraestructura que hay que arreglar. Está la recomendación que señala que es más que suficiente hasta el 2032. Seguramente, pues sí, el fenómeno del niño contribuyó, pero hasta este punto es muy difícil de entender. Ojalá se profundice y se establezcan las causas de esto. Pero pues, hablando hacia el futuro, hay muchas alternativas. Hay alternativas que no suponen un riesgo, una amenaza tan indeseable como la de destruir el páramo. Yo oí en estos días las conclusiones de una mesa que está teniendo la CAR con la alcaldía y con el Ministerio de Ambiente. Hoy también leí una entrevista a la secretaria de Ambiente, que considera que no hay que hacer chingaza. Dos, el director de la CAR lo dijo de una manera muy afirmativa en una entrevista reciente también, que estuvo muy bien puesta sobre la mesa la situación y la presentación de alternativas. Lo que está pasando, a nosotros nos falta a veces ser un poquito más serio, porque el cambio climático, pues sí, el cambio climático. Pero pues esto puntualmente, esto, esto, esto que ocurrió no es el cambio climático. Eso no es el cambio climático. El cambio climático va a tener consecuencias, sí, porque pues está aumentando la temperatura, infortunadamente contra todos los deseos y contra todos los supuestos propósitos universales de que se detuviera el incremento tan alto de la temperatura. Pues hay estudios recientes que señalan que vamos a crecer muy probablemente, vamos a tener temperaturas en el dos mil cuarenta de unos dos grados más y hasta en el siglo de cuatro grados más. Señalaba el director de la CAR lo que hace que pues estos ecosistemas, estos ecosistemas de páramo se vayan a afectar muy sensiblemente y la oferta de sus servicios ambientales pues va a decrecer sensiblemente. Se estima que cerca de un trece por ciento de aquí al dos mil cuarenta. Luego, esa es otra razón para no pensar en chingaza, aparte de los grandes impactos ambientales. Está inventado en el mundo, tenemos toda esa agua que importamos del orinoco que consumimos en procesos de tratamiento que han demorado muchísimo. Hace treinta años, hace treinta años fue mi valor numérico de hoy. Se estaba adjudicando el programa de tratamiento de las aguas residuales de Bogotá por el exalcalde Jaime Castro. Y pues bueno, parece que por fin ya tenemos en esa primera parte un sistema completo que creo que más por razones legales que por razones técnicas no ha comenzado a funcionar. Que bien pudiera ofrecer un una una cantidad, un caudal importante, inclusive la sentencia del río ordena la desinfección. De manera que los gastos adicionales que habría que hacer no serían tanto. Yo creo que ese es una fuente que hay que buscar. Vi en el informe que hubo demoras en en la ampliación y mejoramiento de la planta de Tivitoc, que hubo mucho más demoras en el caso de Wiesner, que es declarar un desierta. Eso puede haber influido porque hay que aumentar esa capacidad y la capacidad de conducción y hay que cuidar la calidad de las aguas del río, porque que el río no se puede. Las aguas que vienen por el río Bogotá y que se tratan en Tivitoc no se aprovechan las dimensiones que se pudieran aprovechar por el deterioro de la calidad de esas aguas. Es mucho más costoso tratar en Tivitoc. Ahí tiene la cara una tarea muy grande y esos todos esos ajustes sin ninguna duda serían mucho más que suficiente para garantizar que en el futuro no pase lo que está pasando hoy. Pues mire, me quedo con algo que usted acaba de decir y que creo que coincide con lo que han dicho varios expertos con los que hemos hablado, incluso algunos que han escrito a través de su cuenta de X y es que esto no es el tema del fenómeno del niño. Esto es un tema de administración. Acá hubo una falla de gerencia en el acueducto de Bogotá y claro que tenemos fenómeno del niño como hemos tenido en otras oportunidades. Acá el tema del agua obedece a una falta de gerencia y por eso es que nosotros en estos micrófonos, doctor Bravo, hemos querido hablar con gente como usted que ha estado al frente del acueducto para que nos expliquen cómo pudo haber sido posible, que si todos los días el gerente del acueducto tiene el nivel de los embalses nos vinieran con esto de que se venía el racionamiento porque resulta que el fenómeno del niño nos estaba poniendo en una situación muy compleja. Acá ha habido una falta de gerencia que si sería bueno que nos que nos respondieran desde el acueducto en estos momentos en esta administración. Doctor Bravo, mil gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blu Radio. Con mucho gusto, muchas gracias a usted Camila.